Música Del próximo 23 al 25 de septiembre, Leo, la oportunidad que el Shikai se va a vestir de fiesta y una convocatoria más ampliada en este caso. Si, así es, es Shikai, Simae, que bueno, nos hemos unificado en mantener el espíritu de las Expos en Esperanza que generalmente se hace en vía anual, Escodema y Fecol. Bueno, en esta salida de la pandemia decidimos hacerla en conjunto las dos cámaras. Una buena oportunidad también para poner en valor, digamos, la conjunción de dos sectores importantes como son las pymes de muchos sectores productivos y el específico de la madera que Esperanza tiene una identidad de muchos años. Sí, sí, así es. Justamente cuando nos sentamos a diagramar era ver cómo mostramos y cómo le damos valor a todo el material productivo, toda la materia productiva que tiene este departamento que la verdad que es muy importante con todo lo que es la lechería, la metal mecánica y obviamente, bueno, la madera, bueno, agroalimento también. Así que, bueno, estamos trabajando fuertemente también con el comercio y con todas las pymes para lograr una expo que sea inolvidable. Tenemos el anhelo de volver a aquellos momentos dorados donde tanto Fecol, sobre todo, y Escodema paraban la ciudad, paraban el departamento para que las personas aprovechaban de la colonia a visitar familiares y dar un paseo por la expo. Estamos apuntando a eso comercialmente, estamos trabajando muy bien desde lo institucional y, bueno, estamos pensando en qué valor agregado también le podemos dar a quien visite la expo para que, bueno, se lleve un atractivo a eso. Entonces, ¿se va a usar, se va a determinar, digamos, la capacidad total del predio? Sí, sí, así es. Todo lo que es los metros cuadrados cubiertos, los 5.000 metros cuadrados cubiertos están disponibles íntegro para exposición y, de hecho, la comercialización viene muy bien y también estamos armando la parte exterior con algunos, bueno, no solo con lo que es para mostrar, sino que también los food trucks para todo lo que tiene que ver con evento y gastronomía estamos armando un área que hasta aquí nunca la hemos utilizado, así que, bueno, esperemos que guste. Del 23 al 25 de septiembre, ¿qué horario va a tener de funcionamiento? Bueno, todo lo que es fino de la expo lo vamos a estar comunicando más en contra de la fecha, exactamente, pero sí está definido que va a ser desde el viernes 23 al domingo 25 de septiembre. ¿Próximos lanzamientos en otros lugares? Estamos ya coordinando para el lanzamiento en la provincia, en la ciudad de Santa Fe, con el apoyo del gobierno de la provincia, así que, ni bien eso lo tengamos confirmado, lo vamos a estar comunicando. Gracias.